Hey hola que tal amigos de youtube sean una vez más bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo tutorial en esta oportunidad tengo el placer de presentarte la canción Jesús de Nazaret del cantante Roberto Orellana en lo personal es una canción que me fascina que me ministra mucho y en esta oportunidad quise traérselas a todos aquellos que deseen aprendérsela así que no se diga más sean bienvenidos a este tutorial bien vamos a empezar con lo que es la introducción que hace las notas de re sol mayor y la melodía va así esa sería la introducción básicamente más que esto es la melodía de la mano derecha que hacemos si no la primera parte sería re mi fa sol fa mi re re mi fa sol fa mi fa mi la terminamos en un acorde delante se ese puente lo hacemos para nuevamente entrar a re sol y la y en la segunda parte de la introducción hacemos una octava de la 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 y hacemos esto fa sol la 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 fa sol y el cuento otra vez van a entrar a re a lo que sería la estrofa bien continuamos con la estrofa deseamos que la canción está en tonalidad de re mayor y la estrofa se divide en dos partes la primera parte que consta de seis acordes de seis notas que serían re la 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 si menor sol mayor mi menor y la mayor que sería la parte haríamos que sonaría más o menos así cuando estuve preso llegaste a mí sol cuando estuve enfermo me viniste a ver esa sería la primera parte de la estrofa nuevamente cuando estuve preso tú llegaste a mí sol cuando estuve enfermo me viniste a ver ok y la segunda parte sería si menor en cuatro tiempos y fa sostenido menor en cuatro tiempos luego hacemos sol mayor también en cuatro tiempos y la sub cuatro mayor para hacer un puente que sería perdón el puente sería para nuevamente empezar otra vez la segunda parte de la estrofa porque recordemos que son dos estrofas que se cantan en una sola en la primera entonces sería cuando estuve preso llegaste a mí cuando estuve enfermo me viniste a ver cuando estabas solo fuiste tú mi compañía me diste agua de vida el puente cuando estuve en silencio escuchando tu voz ahí pero repetimos lo mismo en esta parte si ustedes desean pues pasan del la al si menor o pueden utilizar el si bemol como puente funciona y en la canción pues en la parte final se hace por ejemplo así hace gesto cuando mi llanto era amargo y en esta parte para entrar al coro pues donde vamos a cambiar ya no vamos a hacer sol en cuatro tiempos y luego la vamos a hacer sol en dos re en dos sol dos y la en dos tiempos entonces sería así cuando mi llanto era amargo fuiste tú mi compañía siempre estás conmigo ok otra vez cuando mi llanto era amargo cuando mi llanto era amargo fuiste tú mi compañía siempre estás conmigo Jesús de Nazaret ok y nos quedamos ahí y vamos a a entrar lo que sería el coro les voy a explicar lo que es el coro entonces hacemos Jesús de Nazaret aquí yo hago un re le pongo este mi se dan cuenta que en la mayoría de la canción he hecho este re le meto este mi porque llena más y luego en el do meto do, re, mi, sol estas tres notas aquí y el sol acompañando acá y el do acá y luego la mayor siempre estoy tratando de meterle la segunda porque aquí la segunda o la cuarta porque llena un poquito más entonces sería Jesús de Nazaret tú eres señor y dueño de mi vida hacemos el puente el famoso puente que hemos usado en toda la canción Jesús de Nazaret Señor si me falta sé que moriré Jesús de Nazaret en mi cárcel de pronto se quedó vacío porque llegaste tú Jesús de Nazaret y hacemos nuevamente lo que es la introducción y hasta aquí este video si te gustó por favor dale like suscríbete comparte si tienes alguna duda del video que acabo de montar por favor no se te olvide comentar o escribirme en alguna de mis redes sociales que también te dejaré en la descripción del video si quieres también aprender una canción nueva tampoco dudes en comentármelo por favor suscríbete a mi canal para que puedas seguir pendiente de los siguientes videos y siguientes canciones que voy a seguir montando hasta aquí este video de verdad espero que sea de bendición para tu vida que el señor te bendiga y nos vemos en una próxima bye bye